Música Me apaga de frente, mi hermano Música 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 no 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 vamos familias ¡Suscríbete al canal! No me corras, no, eh No me corras, Álvaro No me corras, Álvaro Más cortito, Álvaro, eh No me corras, Álvaro Seguimos de frente Seguimos de frente Vale, vamos Más cortito, Álvaro, vení, vení con mis hijos Vale, y que adelante Bueno Bien, bien, bravo Olé, olé 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 Me gusta mi alma Olé 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 ¡Vamos! ¡Vamos!